La saca Juancito Luchanzi, la corre Viruta Vera, lo está marcando el paroto a Cubero, ganó Vera, atención, se mandó, lo pone, Vera, Alberteng, gol, la clava en la noche Conde, el Viruta Vera, el segundo, Vera, gol, que ha salvado la crema, que ahora va de contra, si Manzanelli le hace bien, será gol de González, González, gol, ¡Gol! Cabral, también zurdo, Cabral, rebotó, la pelota le quedó para Prato, gol de Prato, ¡Gol! Acá ha zapado la beba Vega, ¡Gol! Pereira, está llegando Velázquez, se suma Maggiolo, vino el centro pasado, el cabezazo no podía, el lanzamiento para la posición de Carrillo, metió el taco, se la lleva bien, Joaquín Correa, tensión, es buena para estudiantes, va Romanzolo, va Romanzolo, pelota viene, sin embargo, por aquí para dejar habilitado, ahí está, ¡Gol! A buscar Furch, aguanta Furch, es para Espardutti, 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 y carante el rebote, Furch, gol, ¡Gol! Pérez, el loco espera a Méndez que la mete, es para Carrillo, ¡Gol! ¡Gol! Se le da las manos, porque viene Newell, porque intenta por acá el sector, con Renis, Naldo, ahí va, intentando la gambeta y lo logró, se mueve Ponce en el área, centro que viene para Ponce, ¡Gol! A ver, después de esto, porque maneja la pelota, Manegas, se está moviendo junto a él, David Tresegué, en el pelotazo, María Tresegué, que le pega, ¡Gol! ¡Gol! Dejando su lugar en el mundo, centro de Zarate para Gigliotti, pica en el río, ¡Atención! Llega allá a Costa, viene, 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 ¡Gol, Gigliotti! El pasillo externo argentino, con Ramírez, centro y llana, se pasa de largo Cabral, le pega a Pichulichi, ¡Golazo! ¡Gol! Cabe en la salida, Nadino, Cabenagui, que espera, Gutiérrez, que acompaña, Carbonero también, Carbonero libre, así va Carbonero, que remata, ¡Carbonero! Habrá que buscar remate violento, Espinosa, Espinosa, ¡Gol! A buscar la segunda jugada, la consigue Caleri, está habilitado, Patión la bajaba a Toraza, ¡Gol! Va Espinosa, sagrando el Bois, está habilitado, la sigue, Caleri, 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 ¡Gol! ¡Gol! Espera en el rebote también Osmar Ferreira, atención con Maidana, que va al primer palo, el balón que viene pasadito, el cabezazo de Carbonero, ¡Gol! 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 ¡Gol!